No tiene talento No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión En un trasero que no hace sensación No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión En un trasero que no hace sensación No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión En un trasero que no hace sensación